No, me salpícame. Muy bien, ¿no? Buenas vienes. No, me salpícame. Muy bien, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si katanayan nga kahit sa panaginip, laging naroon ka at di maanlis. No, 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 no. No, 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 no. Mula ngayon pa'ibig ko sa'yo Astahan mo Mula ngayon pa'ibig Si bless Ben, si bless yung tropa ni Pina Diba nungutang sa'kin pa'y ba'nda d'yo? Ata'ng ina, naku-online bien, hindi ako nare-read kaya Nagma-miday pa Kasi ko bless kaya yung susunilang yung page Kunturo pa'ng nabinatang Tara na Tara na Tara na Tara na Walang mga nanalan na galingan Haha, thank you So just pa'y Pina ka-diwag ka-kata ako Bless, 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 bless Sinusunod Sinusunod kita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!